¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UAB enemigo arriba! Hay un fusil de precisión aquí. Fusil de asalto por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Se está moviendo! ¡Fosiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡UAV enemigo arriba! ¡Tiene una entrega de armamento en camino! ¡UAV enemigo arriba! ¡UAV enemigo arriba! ¡CO1! ¡Son fosiles aquí! ¡Enemigos por ahí! ¡Gas avanzando! ¡Nuevas buenas seguras localizadas! ¡Necesito de calibre medio! ¡Necesito algo! ¡No nos disparan! ¡Aremos! ¡Carga colocada! ¡La lucha no ha terminado! ¡Enemigos por ahí! ¡UAV enemigo arriba! ¡Viva! ¡Aremos ¡ republican! ¡UA si es! ¡Aremos! 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 ¡Viva! ¡Qué comentabas! ¡Aremos! ¡Gas avanzando! No hay tiempo para descansar ¡Muévete! Ya te curaste ¡Levántate! ¡Tenemos que irnos! Si ven blindaje corporal, avísenme El equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¡Enemigos por ahí! Voy en camino Aquí hay algo de blindaje corporal Ah, cancélalo ¡Me alcanzaron! ¡Hos miles de plazo, avance! ¡Me disparan! ¡Disparan! ¡Aquí hay blindaje corporal! Gas acercándose Reubicando zona segura Solo quedan 10 Efectivo a la vista ¡Vigilación activa! ¡Votos ajustados en las estaciones de suministro! ¡Vosiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Envíen reconocimiento! ¡No veo ni un carajo aquí! ¡Aquí está el A-V ingresando en la zona! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No veo! ¡V ligas a los rastreadores! ¡Por aquí! ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Aúna granada! ¡Buenos bañados! ¡Disparar, idiota! ¡Levántate! ¡Tenemos que irnos! ¡Los precios volvieron a la normalidad! Aquí hay algo de blindaje corporal. ¡Barco blindaje! ¡Aquí hay algo de blindaje corporal! ¡Cartuchos de escopeta! ¡Gaz aceptado! Aquí hay blindaje corporal. Aquí hay algo de blindaje corporal. ¡Acabé con él por ti! ¡UAB enemigo arriba! ¡Aquí hay algo de blindaje! ¡Aquí hay algo de blindaje corporal! ¡Enemigo! ¡No dispares! ¡Aquí hay algo de blindaje! ¡Aquí hay algo de blindaje! ¡De pie! ¡Va una termisa! ¡Fleco! Casa aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Enemigos por ahí! ¡Enemigos por ahí! Tenemos que ir a la zona segura, ¡ahora! ¡Avanzando! ¡Enemigos por ahí! ¡Avanzando! ¡Enemigos por ahí! ¡Avanzando! ¡Avanzando! Solo quedan cuatro enemigos. Buen trabajo. No se preocupen, yo con tus casas avanzando. Nuevas zonas seguras localizadas. Bien. Estás perdiendo terreno. No se preocupen, yo con tus casas. No se preocupen, yo con tus casas. ¡Estoy de regreso! ¡Gasas de gato! ¡Se reveren a la nueva humanidad! ¡Hay un mercado! ¡No quedan objetivos! ¡Llevamos la victoria! ¡Franco! Gracias por ver el video.